Oye Pancracia, ya fui a la asamblea y pues todo allí es mejor que acá con los partidos Ahí todas las propuestas que yo hice las tomaron en cuenta Y una se aprobaron y una no, pero está mejor ¡Qué bien Nepomuceno! ¿Y de qué es que se trató? Porque yo no pude ir, puedes contarme algo de los acuerdos que tomaron Pues es importante todas esas propuestas que tú hiciste en tu primera asistencia Pues ya andábamos viendo eso de que los partidos se nos vienen encima Y pues nosotros tenemos que por poner a los queris de vuelta Y pues allá anduvimos viendo quién y también para todos los consejos Y propusimos a unos cuantos más de mi fogata Y a unos de la fogata 35 y 46 del segundo barrio ¡Mira qué bien Nepomuceno! Acá en mi fogata, todavía no hablamos de eso Pero yo supongo que ahora que fueron a la asamblea en general Van a hacer una reunión de fogata para llevar la propuesta a la reunión de barrios ¡Claro que sí, Pancasia! Pues eso me gustó eso de la asamblea Y pues se me hace que les voy a decir a mis compas Que larguen esos cochinos partidos Que nomás andan comprando votos y al final no cumplen Y que se vengan a la asamblea Que acá todo es mejor Porque sí nos toman en cuenta Y pues parece que nuestra opinión es muy valorable Así es Nepomuceno Es importante que toda la comunidad sepa Que la única palabra que existe aquí con mayor autoridad Es la asamblea Y la asamblea ¡Semos todos los de la comunidad! No me representan No te representan No nos representan